Entonces, dicho esto, señoras y señores, estando ya en el escenario, vamos a nombrar a quien es la quinta finalista. Ella es... Ayram Ortiz, México. Quinta finalista de la noche. Impone la banda en este momento Asunción Villa, empresaria y diseñadora de moda, Manavita, que nos acompaña ya en el escenario. Fuerte los aplausos para México. Bien. Cuánta tensión. Qué barba. Para exponer la banda a la cuarta finalista, queremos invitar a Giselle Quesada, asesora de imagen, que nos acompañe en el escenario, por favor. Giselle, pase adelante. Cuarta finalista. Es. La cuarta finalista es... Paraguay, Greta Matiauda. Cuánta tensión, cuánta tensión. Qué bárbaro esta noche. Recibe la banda, la cuarta finalista de este certamen de belleza que une a los continentes y hace volar a través de la pantalla este maravilloso Ecuador, esta ciudad de Puerto Viejo. Muchísimas gracias. Gracias, mis paraguayes. Felicitaciones. Muy bien, señores. Ahora sí tenemos música de tensión. Ahora sí sentimos. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Cuatro. Para enseñar la banda a la tercera finalista, queremos llamar a Marisol Sánchez de Vera, gerente propietaria del hotel Ceibos Real. Muy bien, invitamos entonces a la persona que impondrá la banda en este momento, a quien será la tercera finalista de la noche será la tercera finalista de la noche. Muy bien. Tercera finalista de la noche es... Miss Venezuela. ¡Felicitaciones, Venezuela, tercera finalista de Mis Continentes Unidos 2022! Una participación extraordinaria. Gracias, Miss Venezuela. Nos quedan tres finalistas. Nombraremos ahora segunda finalista, primera finalista y evidentemente sabremos quién es Miss Continentes Unidos 2022. Tenemos tres finalistas. Colombia, Ecuador, Filipinas. Una de estas tres candidatas será la segunda finalista. La segunda finalista. Segunda finalista de la noche es... Colombia, Karen Ortiz. Karen Ortiz, Miss Colombia, también Miss Cielo 2022. Segunda finalista de este certamen de belleza que une a las mujeres de los continentes, en el cual disfrutamos hoy en directo desde Puerto Viejo por la ciudad de Gama Visión. Más de siete cadenas internacionales retransmiten para diversos países del mundo. La tensión sube a su máximo punto. Tenemos el país anfitrión, Ecuador, el país invitado, Filipinas. Una de ellas será Mis Continentes Unidos. Pero antes diremos quién será la primera finalista. Queremos invitar a la ingeniera Sara Fernández, gerente de la empresa pública Porto Parques. De igual forma, a la señora María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Mis Continentes Unidos. Omayro Bueno, gerente comercial de Oro Cash. Y Ana Iris Cadavid, Mis Continentes Unidos 2019, para entregar la corona a la nueva Mis Continentes Unidos 2022. Con todas las autoridades acá en el escenario, en primer término mencionaremos quién es la primera finalista, a la cual la ingeniera Sara Fernández, gerente de la empresa pública Porto Parques, le infundrá la banda. Una vez que terminemos con aquella parte de la ceremonia, mencionaremos de manera formal a Mis Continentes Unidos. Y en ese momento, María del Carmen de Aguayo, directora del certamen. Omayro Bueno, gerente comercial de Oro Cash. Y Anaís Cadavid, Mis Continentes Unidos, impondrán las diferentes bandas, coronas y premios a la Mis Continentes. Entonces, primera finalista es... Primera finalista en Mis Continentes Unidos 2022 es... ¡Ecuador Ivanova Vélez! Le imponen la banda, por favor, dé un paso adelante, le imponen la banda de inmediato, le imponen la banda en este momento a la primera finalista. Una noche inolvidable, una noche extraordinaria. Fuerte los aplausos. En esta banda mencionamos de manera formal, Mis Continentes Unidos 2022 es Filipinas. ¡Filipinas! Canal Mercado, Mis Continentes Unidos 2022. En la ciudad de Porto Viejo esta noche, en una mágica elección. Recibe la banda premios y la corona en este momento cúlmine de una noche de la belleza para la mujer del continente. ¡Felicidades, Filipinas! Mis Continentes Unidos 2022. Queremos agradecer a la alcaldía de Porto Viejo, al alcalde Agustín Casanova, Gamavisión, canal oficial del evento. También queremos agradecer a los canales internacionales que nos retransmitieron, Fabricio López, Luces y Sonido, Alfredo Vera, Chévera, Producción Sólida, quien es responsable de la producción, conceptualización y realización de la noche final. Al departamento técnico y operativo de Gamma Fisión, con el ingeniero César Encalada y Javier Paiacho. Gracias al hotel Courgett Merrier, que fue la sede de las candidatas. Empresas públicas, Porto Parques, Porto Vial, Porto Comercio, la dirección de desarrollo turístico del GAT Porto Viejo. La pasarela, a cargo de Guillermo Rodríguez. En coreografía, Jimmy Mendoza, María Gracia Peluquería, el asesor de imagen, Marco Tapia. A la staff de la Organización de Mis Continentes Unidos, John Malam, Zulay Flua, Gloria Andrade, Henry Luque, Cristian Santiana, Keila Macías, Luis Bravo, Matías.